Y ahora conversamos con el pianista cubano Chucho Valdés, quien está viviendo en Benalmádena, Málaga, rodeado de sus premios Grammy y de grandes amigos. Conversamos con él porque estos días ofrece conciertos en España. Chucho Valdés es el gran renovador del afro-jazz latino, desde que fundara Iraquere. Como un alumno aventajado de su padre, el gran bebo que lo enseñó, en su música hay esencias clásicas y populares. Tenemos un estudio de grabación aquí, donde vamos a hacer todas nuestras grabaciones de piano solo, de cuarteto, etc. Y voy a hacer una promoción ahora. Los japoneses acaban de fabricar un piano maravilloso que se llama Chucho Valdés. He tenido mucha suerte porque llevo muchos años ya en esto y todos los músicos me respetan muchísimo. Y me quieren igual que yo los quiero a ellos. A mí me gusta la música. Toda la música, que sea buena, me gusta. O sea, aunque me dedique a tocar jazz afro-cubano, pero yo he tocado mucho song y he tocado también rock. Yo acompañé a Maciel, la primera vez que Maciel estuvo en Cuba. Yo acompañé a Silvio con mi banda en Chile en 1990. Y también hice un disco con Pablo Milanes hace muy poco, que para mí es uno de los grandes cantantes también y compositores cubanos de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!